muy buenas noches comerones bueno estaba loco por compartirles que estamos de vacaciones y acabamos de salir de una gran experiencia en la pinchera pebbles este vayan compartiendo pero antes de empezar este vídeo y compartirles quiero enseñarles dónde está vamos pero antes de enseñarles dónde estamos déjame empezar saludando los a todos comelones gracias por estar por ahí quiero quiero darle las gracias a los míos a equipos comerciales del norte de esa gente son mi gente oye a todos los comerciantes que me están viendo que están empezando un proyecto que están surtiendo sus cocinas necesitan ayuda profesional no saben qué comprar necesitan los mejores productos con garantía en puerto rico estufas comerciales neveras comerciales freezer comerciales todo lo que tiene que ver con una cocina equipos comerciales del norte 787-247-1822 ok ahora quiero compartir esto con ustedes estamos oficialmente de vacaciones estamos oficialmente de vacaciones estamos en un el bien v precioso mañana vamos a hacerlo oficial les voy a compartir la información del bien v para que ustedes si se interesan tienen fechas disponibles este para allá este yo voy a estar aquí unos cuatro días les voy a enseñar todo pero estamos frente a la playa nos venimos a dar un gustazo tú sabes un gustavo una experiencia bien melaza les voy a enseñar el bien v pero vayan conectándose por ahí cuando tuvimos una gran experiencia acabamos de subir las maletas no hemos desempacado pero el cuarto la temperatura esto huele rico miren qué lindo está esto aquí me dicen cuando estén listos para para ver el bnb que se los voy a enseñar mientras tanto voy a saludar a dos o tres de ustedes por esta jaylo pimentel saludos desde conérico la nena boricuaza eso es saludos nena saludo a los comelones dice mario rodríguez dice leonardo molero dios te bendiga melaza desde springfield massachusetts viene para los mb claro que voy para los mb claro claro que sí papi eso está coordinado ya por ahí me enviaron 200 estrellas jose rosario gracias jose familia les vamos a enseñar esto aquí jasmin está por ahí averiguando la vuelta vamos a enseñarle familia vamos a enseñarle ok está nosotros entramos por la parte de atrás de la casa está bien tiene un sofá cama tiene su televisión con cable todos los canales la temperatura bien agradable mami vete hablando de lo que estás viendo sorpresa mami ella no sabía que venía para acá yo le dije que le iba a llevar para un airbnb pero que no conseguí nada al frente de la playa hola mami dime qué te parece mami háblame claro bueno está bien lindo te gusta que estamos frente a la playa está ahí mismito la vamos a ver ahora miren qué lindo está esto familia miren qué bonito está bien lindo la temperatura súper chévere cuarto súper chévere una cama queen gracias jose por las estrellas hermano por ese cariño miren qué bonito hasta el baño está lindo familia miren para que vean hasta el baño el 10 baño grande miren qué bonito miren qué bonito organizadito saludos a mi gente de aguadilla robert rivera esto en puerto rico si estamos en estamos aquí al ladito de la playa mañana se van a enterar de resto de los detalles no se preocupen pero miren qué bonito está esto y entonces miren salimos por la puerta de atrás y estoy saliendo cerrando tenemos esta terracita aquí con estos muebles citos y esas luces azules que ustedes ven ahí eso es literalmente el agua no se puede ver pero nuestro patio es la playa familia qué lástima que no se puede ver pero miren esas luces que están saludos citas que están por ahí salió necesidad que están ahí eso es el agua pero literalmente a la playa llega hasta aquí y ahí está el agua brutal tenemos al bien ambiente al frente mañana le voy a enseñar con más detalle no se preocupen mañana le voy a enseñar con más detalle pero esto aquí está bien bonito esto es que está bien bonito mañana le puede enseñar con más detalle en la casa el balcón todo saludos mi gente ahí está yasmín familia está bien lindo la temperatura chula los precios yo creo que están bien justo yo es más yo creo que están baratos para estar aquí en la playa mañana le vamos a compartir todo no se preocupen vamos a ver bueno bueno literalmente era un live cortito este oficialmente le anuncio a todos los comerciantes que voy a estar una semana fuera así que todo el mundo que me escriba yo les voy a contestar pero verdad si quieren que visite su negocio me pueden escribir yo voy a estar contestando pero esta semana por estos próximos siete días no voy a visitar a nadie ok este al menos que sea algo en mi propio tiempo y random porque lo que viene fue a disfrutar este obviamente ustedes me conocen desde hace poco muchos de ustedes verdad pero yo llevo para sin parar de trabajar cuánto hace que nosotros nos cogemos unas vacaciones mami unas vacaciones tú sabes así que nos damos una escapadita buena como esta mi amor el año pasado si exactamente un año hace ok saludos a amara de son delicias que está por ahí este saludos a mario este pues mira este hace exactamente un año que no nos cogemos ni un solo día de descanso hemos estado trabajando todo el tiempo ella trabajando yo trabajando este oye y yo creo que uno trabaja para esto para uno puede cogerse un descansito y disfrutar así que mañana estén pendientes porque mañana voy a estar compartiendo mi día así en en momentos este salimos de la pinchera pebolsa aquí en cabo rojo y ya el tipo media alex el dueño me estaba diciendo que están a punto de irse soldado este yo tengo que volver a la pinchera pebolsa así que estén pendientes de de todas las historias también este quiero que le den a la campanita para que no se pierdan ninguno de los vídeos también que todos mis comelones que me quieren mucho y me apoyan vayan a youtube y busquen pruébalo con melaza se suscriban porque estamos trabajando para estamos trabajando para sacarle vídeos nuevos pronto está bien este por ahí dice que disfruten la luna de miel ya tú sabes que la vamos a disfrutar por esta mara garcía un beso de mara este son delicias en arecibo melaza certificada vayan a probarlo saludos melaza ser carlos ribera y no le vamos a bajar never did ya iba a pedirle ahí oye antes de cerrar este life este por esta la rubia ribera gracias rubia un abrazo tengo hambre que dice roberto ribera que tiene una hambre que se quiere comer el mundo a maria estos comelones están terribles este pues miren comelones quiero compartir algo con ustedes antes de cerrar este vídeo miren este clíter literalmente yo no sé porque ustedes me quieren tanto pero yo aprendí en la y yo no dije para dónde yo iba en cabo rojo y literalmente literalmente este literalmente yo yo aprendí en life y empezaron a llegar la gente no la gente mis comelones ustedes mis comelones empezaron a llegar melaza te vimos en el life y llegamos y yo todavía no había dicho si es melaza o no y ya la gente estaban ahí pero los niños adultos ancianos este de todas las edades hombres mujeres de todos los pueblos gente de san juan gente de mayagüez gente de camuy guau 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 tuve que contenerme para no llorar de momento me arropó el sentimiento de guau 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 gu Vacilando Mami Salúdate a los comelones Oye ¿Estás contenta mi amor? Sí ¿Estás contenta? Sí Este I mean ¿Qué yo te dije Que íbamos a hacer? ¿Qué fue lo que yo te dije? Que veníamos para un Airbnb Que veníamos para un Airbnb Ajá Y más nada Y más nada ¿Habías visto fotos o algo? No No habías visto fotos A mí me gusta hacer las cosas así Ella es media entrometida Ella quiere saber todo Entonces pues yo Yo le pregunté Y no me quiso decir Bueno ¿Cómo yo le voy a decir? Si yo te quiero sorprender a ti ¿Cómo yo voy a sorprenderte? Dime Si no Si te digo lo que te voy a hacer Pues te tenemos que traer de sorpresa No sabía Me preguntó ¿Tiene piscina? No sé ¿Tiene vista a la playa? No sé ¿Es en la playa? No sé Ay gracias Rubia ¿Quién está por ahí? Ah Ah Saluda rubia Saludos rubia Bájale mañana A la palguera Oye vamos a ver Este Oye voy a estar en Cabo Rojo Unos días Este Explorando Eh Buscando Caminitos 4x4 Livianos Bendito Bendito pobre Ramón ¿Qué le pasó a Ramón? El alma secreta dice por allí Vas a morir como el pescado por la boca De verdad De verdad Ramón Mira Ay Ramón Cuidado que no 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 Tomaras tú Mira Ramón Por bocón Te tengo Ay Ramón Te acaban de decir bocón Mira Ramón Tranquilo hermano Tú tienes derecho de decir lo que tú quieras Pero Yo te tengo una información A ti Ramón No todo el que está gordo Está enfermo Y no todo el que está flaco Está saludable Eso es así Eso entonces Este También te tengo otra información Que Dios utiliza al necio Para abochornar al sabio Apúntate esa por ahí Y cuando la entiendas Entonces vuelve a zumbar otro comentario Hermanito Este Este sitio está hermoso familia Y Este La estamos pasando muy bien Este Vamos a correr El jet ski Con la gente de Bama Jet ski Después de aquí Vamos a estar unos cuatro días aquí Y nos vamos a ir para otro Airbnb Este Bien bonito Así que vamos a estar compartiéndoles Varias Varias Información Para que ustedes sepan Dónde quedarse Yo les voy a hablar sobre la experiencia Les voy a decir Este Todo Les voy a decir todo Eh Cómo la pasamos Hasta ahora Hay ambiente Al frente hay mojitos Picaderas Ay Gerali Mira por esta Gerali Era Mira le dio sentimiento a la bobita esta Toma mami Enseñale el cuarto Gerali Vete Comelones Este Comelones Le voy a dejar a Yasmín Para que Yasmín En su punto de vista Y su perspectiva Le comparte el cuarto Y después vienen conmigo Y seguimos hablando Está bien Los quiero mucho Comelones No se vayan Está bien Un abrazo Y no se vayan Que esto sigue Esto es live Esto es pruébalo con melaza Ustedes saben Que el formato Es que no hay formato Toma mami Enseñale el cuarto Gerali Vete Espérate Saludos Geralis Estamos activos Esto es pruébalo con melaza Gerali Tú eres comelona No eres comelona Habla claro Está bien Habla claro Está bien Déjame saber Ella es cafetera Pero comelona ¿O no? También Está bien Bueno Pues llévatela Toma Enseñale el cuarto A Gerali Vete Enseñale el cuarto Live Y a los comelones Habla de los comelones Y a Gerali Mira a Gerali Y para todos los comelones Dile que es Gerali Que ellos no saben Gerali es Mi ¿Cómo es que ella dice? Compañera Ella es mi compañera De trabajo Y Y Mi media Mi media naranja En el trabajo Es una gran compañera La quiero mucho Y mira Esto está por aquí Pero vamos a ir a comprar Al agua Mami Mira mami Tiene cafetera Sí Cafetera Vista Monda Este es el baño Gracias Señora Núñez Igual Igual Por aquí está La ducha Está cómodo Está muy lindo La temperatura Está muy buena Mira No lo saques para el frente Está bien Lo puedes sacar para atrás Mañana les vamos a enseñar el frente A todo el mundo Pues al frente Al frente hay un par de negocitos Que voy para allá Ya mismo A ver si Encuentro algún mojito Gracias Mario A ver si encontramos Unos mojitos Que sean melaza Sí Unos mojitos Que sean melaza Y en la parte de atrás Está la playa Pero como está oscuro Pues no No se ve Póngelos Comelones para acá Que les quiero preguntar algo Óyeme Este Comelones Les tengo una pregunta Ustedes que saben De Cabo Rojo Por ahí está Jedrick De De Bama Jesky Oye Necesitamos saber Dónde está la verdadera crema De mojitos Aquí En Cabo Rojo Díganme dónde están Que los vamos a buscar Hoy o mañana Díganme Está bien Y vete Y llévalo para que les enseñe Para cerrar el like Que nos fuimos Que tenemos que ir a buscar La silla Y para que los sigamos Mírate esto Yera Mírate esto No puede faltar La cafetera Pero está bien bonito Esto está bien lindo Sí Esto está bien lindo Me los da Ya me los entregaste Ok Bueno Por esta Wilhelm ¿Viste a Wilhelm por ahí? No No lo ve Saludos a Luis Santiago Hermano De Brooklyn ¿Qué está pasando? Bueno Familia Yo voy a ir terminando ya Este Pendiente Porque si encuentro algo interesante Este Que coordina ¿Sabes? Mañana yo les voy a dar Toda la información del Airbnb Números de teléfono Para que ustedes llamen Y vean Esto está al frente a la playa Eh Wow Este Yo me voy a sentar Saludos a Limber Lola Lola Te amamos Te queremos un montón Lola Esa Jessie De Limber Lola Este Vamos a estar probando pronto Le vamos a dejar saber Derek Tranquilo Eh Melaza Que la pasen súper bien Óyeme Este Voy a hacer un Voy a hacer un post Escrito Ahora en Pruébalo con Melaza Para que me digan Para que me recomienden Los mejores mojitos ¿Verdad? Yo no soy de beber alcohol Este Yo no soy Yo no soy Verdad De beber mucho alcohol Así Pero Oye Los mojitos que son Livianitos Siempre un mojito me cae bien O la sangría O la sangría de las casas Me encantan Este Cositas suaves Este Suavecito Este En Melaza Vacaciones merecidas Mira te quiere mucho Yasmín Igual Igual Este Bueno Yo no voy a decirles nada más Estamos bien contentos Vamos a empezar nuestras vacaciones Hoy Este Gracias a todos Por estar ahí Un abrazo Esto es Pruébalo con Melaza No te olvides que Voy a leer sus comentarios Pero voy a hacer un post Escúchame ahora Comelones Y comelonas Y gente de aquí De Cabo Rojo Quiero que me den las recomendaciones De los mejores mojitos del área Pero eso es para allá ¿Me entiendes? Este No lo voy a decir No lo voy a decir mucho más Me voy a despedir Porque tenemos cosas Que tenemos que hacer Comprar agua Este Y par de cosas Porque yo Les digo una cosa Si yo tengo una adicción Realmente es el agua De verdad que yo tomo agua Mucha Mucha Agua Y Este Voy a buscar agüita Y de ahí en adelante Lo que diga la noche Mi gente Así que pendiente Prende la campanita No te olvides De suscribirte en YouTube Oye YouTube No No se pierdan YouTube Que de momento Los voy a sorprender Con buen contenido Este Que la pasen Melazón Dice Luis Santiago Ese es mi hermano Luis Este Luis Santiago Dice Esta noche Va a ser melaza Volcánica Y lo sabes tú Sabes tú Este Por ahí está La rubia Madis Oye Voy a leerle Unos segunditos ¿Verdad? Voy a leerlo Voy a leerlos unos segunditos Y nos fuimos ¿Está bien? Para que ustedes me digan Oye Agua Agua Y más nada Ahí hay una nevera Los ponemos a enfriar Las agüitas Agua fría Es lo único Que me hace falta Familia Yo salgo para RD El próximo sábado De vacaciones Donde Donde está mi esposo Esa también va Para melaza volcánica En RD La dice la señora Nuñez Luna de miel Saludos Saludos desde Providence Mira dice Yuyo La presión Tonight Ey Ay Ay Vamos a Dice que Él quiere ser El padrino Saludos desde Allentown Pensilvania Saludos desde Carolina del Sur Tu hermanito Juni Ya tú sabes Juni Un abrazo Papi Este Desde Arecibo Juni En vueltas Este Saludos desde De Caguas A Ana Neris Saludos Ana Beautiful Airbnb Te espera Claro que sí Óyeme Los voy a dejar No les voy a decir más nada Se les quiere comelones Un abrazo Este es Pruébalo con melaza Ya tú sabes Que la dieta La empezamos mañana Y que nosotros Somos los más duros De Puerto Rico Boo